¡Gracias! Vamos a hacer de momento que haremos un modo de detectives con sustantivos y adjetivos. Y después haremos, no nos va a dar tiempo a todos, vamos a hacer sustantivos de pasapalabras. ¿Sabes cuál es el juego de pasapalabras? Pues tenéis que hacer las definiciones de la A y la Z con sustantivos. Y la otra mitad del equipo, la otra pareja, con adjetivos. ¿Vale? Pues muchas veces, ¿sabéis con por qué español es lo que pasa a palabras? O que están definiendo un sustantivo y contestan como un adjetivo. O están definiendo acción. Dicen acción, la acción de no sé qué no es malo. Le dicen un sustantivo y si te dicen que es acción, es un verbo. Entonces, hay que saberse bien las definiciones en función si es un sustantivo, es un verbo o un adjetivo. Los movilitos, cogemos un papel insucio. Bueno, si queréis, ¿cuál es? A ver, el siguiente enunciado. Anota. Anota los adjetivos. Anota los adjetivos. Que encuentres en la siguiente canción. Este ejercicio evalúa una cosa que se llama la escucha activa del ejercicio. Que tú cuando estás escuchando escuchas de verdad o estás en otro mundo. ¿Vale? Que encuentres. Que encuentres en la siguiente canción. Primero lo vamos a escuchar, simplemente. Y luego haremos una segunda audición, pero con la letra de la canción por delante. Ya veremos cómo a lo mejor, no sé, ¿eh? Imaginaros que hay diez adjetivos y solo escuchando, anoto cuatro. Y luego cuando leo, lo descubro que hay diez. ¿Por qué? Porque no estáis acostumbrados a escuchar atentamente. Hay que ir trabajando. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Si te has confundido, son adjetivos. ¿Otra ojo? ¿Libro? ¿Libro sin argumentos? ¿Ajetivo? ¿Libro, determinante, sin reposición, argumentos y contigo? No, 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 no. Gracias. Es que te has pasado una cosa. Que son definiciones de lo que podía ser adjetivo. O sea, yo que soy yo, entonces... No, no. Ahora lo vamos a ver correctito, a ver. Yo tengo, asustada y decidida. Sí. Son adjetivos. ¿Cómo? Asustada, decidida, adjetivo. Dicen que soy asustada y decidida. Son adjetivos, calificando a la persona como... También... Eh... Dicen que soy una chica normal. Normal. Y lo que más tengo es lo que tal. Los dedos en algún momento, la es un negro... Y... Y... Y perros, y perros, y no en pequeñas manías. Pero mira, decir que una persona... Pero si yo digo, la pala roja, entonces roja es igual que tienes. ¿Vale? Los colores siempre son... A bonito. A que tipo de... Están presentando a... A color. A color. A color. Siguiendo el esquema de la canción. Os voy a decir el esquema, la estructura. ¿Os acordáis que siempre os pregunto por la estructura de los textos? ¿Fernando y Diego? Sí. Es decir, que hay que hacer un primer párrafo. Dicen que soy y... Con adjetivo, con comparaciones, con una canción. ¿Cómo creéis que los demás os ven a vosotros? Os califico a vosotros. Y luego, un segundo párrafo. Donde dice, esta, o este, depende de vuestro género. Esta soy yo, y por ahí los adjetivos. ¿Podéis usar adjetivos? Os fijamos de nosotros mismos. Claro. Primero párrafo. Lo que creo que las demás piensan o dicen de mí. Segundo párrafo. ¿Cómo yo me defino? Fernando, ¿qué están enterando? ¿Vale? ¿Vale? Más bonito un texto que no sea solo adjetivo. Pero hago una comparación. Puedo hacer una metáfora que te va a salir fácil. Como el verbo ser, yo soy, y te sale la metáfora. ¿Puedo hacer una metáfora? O el cómo, que por ejemplo, el cómo te sale un sello. ¿Vale? Adotar que uséis... No, no. No hace falta que los rimes. Tenéis que usar adjetivos obligatorios. Y luego lo podéis adornar con metáforas y con simples. Recogemos. Y para el próximo día de esa actividad. Echa aquí. No. No. No.